Estas enchiladas son especiales al gusto del cliente y para darle sabor a las mismas, quien las hace le echa una rica salsa que también se prepara en México. Es porque nosotros queríamos ponerle el eslogan de que es una explosión de sabores, llevan tres tipos de carne, lo que es res, cerdo, pollo, jamón y también le proponemos queso mozzarella. La idea mía fue de un muchacho que me dijo que quería tomarme fotos y que yo hiciera una enchilada especial y que él quería que sea una enchilada explosiva. Entonces yo me puse a pensar eso de las tres carnes, por eso le llamamos la enchilada molotov, porque es muy fuerte. Antes se hacía un poquito más grande, pero las personas casi como que quedaban. Entonces hemos decidido hacerla pequeña y ahora todo el mundo se la comentara. Es meramente invento del negocio de aquí de nosotros. Se hacen en Ciudad Saldino, en el otro local y también aquí en Santa Rosa. ¿Solo ha visto en otros lugares? Hasta donde yo sé, no, solo nosotros la hacemos. Los dueños de este local aseguran que son muy ricas y la mayoría de sus clientes son las que la piden. La gente la busca, la compra, sí, y lleva su especialidad de la casa, la salsa suiza. La hice yo especialmente solo para venderla, ya tenemos casi alrededor de cinco años estarla vendiendo. Negocio de familiar, allí trabajan muchas personas. Se solicita ese momento por lo que como lleva a queso mozzarella. Sí, por eso es que se hacen en el momento, porque usted no la va a comer fría, el que se le pone duro. El local se ubica en el barrio Santa Rosa y la gente le ha puesto pico de gallo al negocio, por lo que también aprovechan para vender otros tipos de comidas. Donde fue la Navijo Cristal, dos al sur, medio arriba. ¿No se pierde aquí? No, aquí no, siempre se mantiene ahí los lugares llenos, porque a mediodía se venden almuerzos y tenemos un almuerzo bien especial que vale 100 en Córdoba, para que la persona lo pueda venir así. Y tenemos de todo tipo de carne, res, cerdo, pollo, asado. Las enchiladas, si no llevan chile, entonces no son enchiladas, dice este creador de la Bolotón. Yo considero que no hay un día o una semana en el cual no nos salgamos y no pensemos en salir a comernos una fritanguita. Por lo general la enchilada tiene que llevar chile, eso es lo tradicional. Como todo negocio, hacen uso de las redes sociales. Sí, como pico de gallo Santa Rosa. ¿Así se llama el negocio? Sí, tenemos sistema de delivery a lugares cercanos aquí a Santa Rosa. Nosotros vamos a dejar y también estamos en pedido ya como pico de gallo Santa Rosa. La enchilada se hace con tortilla de maíz, se le echa arroz con carne de res, en este caso se le agrega cerdo y pollo y hasta queso, y de inmediato se pone a freír. La enchilada Molotov tiene un costo de 80 córdobas, equivalente a unos 2 dólares y medio. Con imágenes de Ageno Robando, este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.